¡Familia! Ahora que estamos en época de gym y todos nos hemos apuntado para hacer la operación bikini, os traigo un truco para hacer una tortilla de clara de huevo para deportistas. Añade un poco de sal y pimienta a las claras. Ahora, bátelo casi a punto de nieve. Casi a punto de nieve. Ahí. Como las claras tienen poco sabor, añádele el topping que te apetezca. En mi caso, cilantro y champiñón laminado. Y ahora haz la tortilla, como siempre, en una sartén antiadherente. ¡Y listo! Tortilla de claras. ¡Sabrosa!